En el caso de Devani Escobar, se tuvo ayer una reunión con la gente de la Secretaría, por instrucciones de la Secretaría Rosa Isela, y se va a reforzar toda la colaboración a partir del oficio de colaboración que pidió la Fiscalía de Nuevo León para poder agotar todas las líneas de investigación. Evidentemente, le corresponde a la Fiscalía de Nuevo León, pero nosotros vamos a ser la parte que nos corresponde a partir de este oficio. Evidentemente, para nosotros este dictamen pericial tiene toda la validez, porque es una institución con mucha experiencia, que tiene expertos muy calificados y a partir de lo que ellos determinan como causa de muerte y el intervalo post-mortem, a partir de ahí se reforzarán todas las líneas de investigación para poder esclarecer este caso y que haya, como en otros casos, castigo a los responsables.